Son 20 los efectivos militares que se encuentran hospitalizados tras dar positivo al coronavirus, de los cuales dos se encuentran en cuidados intensivos, mientras otros 18 presentan síntomas leves, asegura el ministro de la Defensa René Merino, quien agregó que 191 elementos de la Fuerza Armada han superado el virus. Ya se sabe que está el jefe de seguridad de la Asamblea, el coronel Reyes Deming, y que aprovecho la oportunidad para decir que por el momento está evolucionando bien. Ayer estuve en el hospital militar y sí va positivo su recuperación. El titular de la Defensa sostiene que la institución cuenta con un centro de contención para los elementos contagiados por coronavirus y que son asintomáticos, y que aún se trabaja en el hospital militar para incrementar la capacidad de atención en la unidad de cuidados intensivos e intermedios. El 16 de enero de 1992, hasta el 1 de junio, el Hospital Sudo creó la capacidad para 7 UCIs. Hemos aumentado a 3 camas adicionales fijas y otras móviles, pero estamos a punto de ampliar a 16 unidades de cuidados intensivos más y 16 adicionales, serían 32 de cuidados intermedios. Merino también dijo que se buscará la manera de repatriar el cuerpo del piloto Carlos Moisés Guillén Alfaro, quien perdió la vida a causa del coronavirus mientras desarrollaba una misión en Mali. En este momento lo adicional es que estamos en la emergencia y eso pone algunas limitantes, que están cerradas las fronteras, pero estamos gestionando para ver cuándo es el momento más apropiado que él pueda ser repatriado a nuestro país. El ministro de la Defensa sostuvo que 15.178 elementos de la Fuerza Armada están brindando sus servicios en medio de la pandemia en El Salvador. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.